Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón llamará el tuyo. Déjame decirle Jesús, mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decirle Jesús, mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Con todo mi amor, ya por ti mi cielo es de arrebol. Ya por ti llevo en el alma un sol. Oye mi cantar, mi corazón llamará el tuyo. Déjame decirle Jesús, mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decirle Jesús, mi amor, que yo por ti deje mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Gracias.